Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy nos sentimos, primero que todo, muy tristes. Sentíamos que teníamos la posibilidad latente de poder clasificar a los octavos de la Copa Libertadores. Hoy sentimos un dolor profundo porque lo teníamos muy cerca y hoy, la verdad, no se dio por ningún motivo. Intentamos, luchamos, lastimosamente nos vamos tristes esta noche. Le consuelo que da la sudamericana y hay que afrontarlo con coraje, con la cabeza en alto y hacernos responsables de lo que ha de venir. Yo solo quería hacer el gol, pero si vale decir algo, yo intenté darse la borra porque me la pidió. No salió, la jugada fue muy rápida, intenté hacer el gol, pero ahorita no hay de qué lamentarse. No lo pudimos hacer y somos conscientes de eso y tenemos mucha tristeza, como ya lo decía. Lo intentamos de una u otra forma y no, no se dio. Más allá de dejar afuera a River Plate, lo que creíamos era que nosotros clasificáramos. No pensábamos en otro marcador, sino la victoria nuestra. No se dio, vuelvo a repetir, se vuelve un poco tedioso, pero hay tristeza. Hay un sentimiento de tristeza, vuelvo a decir, por no poder conseguir ese objetivo. Siempre, siempre, para cada partido nosotros salimos a luchar, intentamos. Hay valentía en el equipo, hay coraje, hay dedicación. Bueno, tal vez no nos acompañó hoy el resultado, pero seguramente vamos a seguir encaminados por la senda del trabajo y que nos lleve a conseguir frutos ya que nos queda la sudamericana. Sí, seguro, si nos ponemos a mirar, cedimos muchos puntos en casa y eso nos tenían afugias en esta última fecha. Pero hoy era claro que con la victoria podíamos clasificar. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué no pudimos, porque si se dieron el partido, se dieron cuenta que intentamos. Hubo varios palos, hubo llegadas, hubo acciones en las que nosotros intentamos. Y Santa Fe también se jugó su partido aparte. Ellos tenían la sensación de no regalarnos nada y está bien porque esto es fútbol. No sé si dicen que el hecho de que bajemos los brazos se ve, pero yo sentí o vi otra cosa. También hay un desgaste bastante grande. Estamos ante una ciudad que tiene bastante altura, pero yo creo que el equipo, aparte del resultado, pudo estar al nivel de lo que era el partido. Hoy pedimos disculpas también a la afición por no entregarle esta felicidad. Y sentimos que les debemos algo. Así que vamos a seguir trabajando para que podamos conseguirlo en algún momento. Gracias al jugador Larry Vázquez de Junior de Colombia. Gracias.